Estamos en Rancho Ibarra. Esta es el área para la fogata. Ahí están las ensaladas. Un chilito. El agua ya está afuera. 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 No, pero se van a ver bien, de bañadores. A base de un grupo no tiene el grupo no tiene el grupo no tiene el grupo no tiene el grupo, y cada un grupo no tiene el grupo no tiene el grupo no tiene el grupo no tiene el grupo. ¿Están ustedes listos? ¡Sí! ¡Tiene un grupo! ¡Sí! ¡Las de Pasora, ganan! ¡Como, guys, win! ¡Gracias por ver! Amén. No, no, it's just the hand. Okay, kids, you can take off your bandanas, and parents, and you can also take off your bandanas to see if you did a good pair. I'm going to teach them through you guys, through figures and colors, which is the way I learned it when I was a kid. I learned it with the bracelet, but I'm going to show you guys with these big pictures. Entonces, lo que voy a hacer es enseñarles con diferentes figuras y colores, y así lo aprendí yo cuando yo era niño. Solamente quiero preguntarles, ¿Cuántos de ustedes están teniendo un tiempo a solas con Dios cada día? ¿Cuántos de ustedes están teniendo un tiempo a solas con Dios cada día? ¿Cuántos de ustedes están teniendo un tiempo a solas con Dios cada día? Tengo un tiempo a solas con Dios cada día. Se faltan 40 huevos cada día. Sí, vamos a tener que tostar el pan. Vamos a ver el pan tostadito. El jefe se nos ha escapado. Tira el último ángulo, el último ángulo. Espera, espera, espera. ¿Y para qué quiere tanta foto si no las van a abrir? Mira para acá, oscarín. Oscar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?